Hola mis chicas, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto tenerlas aquí. El día de hoy vamos a tener una platiquita, porque yo sé que habían estado esperando este video. Me decían, Yashime, ¿cuándo nos vas a contar qué sucedió? ¿Nos dejaste picadas? ¿Qué pasó? Bueno, aquí estoy. Ya, ya les voy a contar, porque yo sé que ustedes quieren saber toda esa onda que nos sucedió días después de que la Lía nació. Por cierto, muchísimas gracias al apoyo tan enorme que nos dieron en ese video. Muchísimas gracias por todas las palabras tan bonitas. Siento que disfrutaron tanto, tanto, tanto el relato que lo fueron viviendo así, tal cual, junto conmigo. Al leer tantos comentarios, eso es lo que me produjeron. O sea, una sensación tan linda de saber que ustedes fueron viviendo así como que paso a paso mi parto. Que recordaron los de ustedes. Ay, no sé, sentí tan, tan, tan lindo. Así que por eso, muchísimas gracias. Me dio muchísimo gusto que hayan disfrutado el momento. A pesar de que duró tanto tiempo, chicas, perdónenme por eso, pero yo se los advertí. Y gracias, gracias por haber visto el video y por vivirlo conmigo. Pero pues sí, no todo fue miel sobre ojuelas, chicas. Y no lo había contado, no había tocado más bien el tema, porque es como un momento que me duele mucho. Es de esos momentos. Yo tengo varios momentos en mi vida que los he bloqueado. O sea, son niveles bloqueados. No los quiero recordar, no los quiero como tocar porque hieren, porque duelen. Y este era uno de ellos. Pero me puse a pensar y me puse a platicar con Oscar y me dice Oscar, es que sabes qué? Creo que es un tema del que tienes que hablar para que no le pase a otras muchachas, a otras mamás. Que lo puedan evitar, porque tú sabes lo que vivimos. Y es fuerte, es feo, es feo ver a tu hijo recién nacido. Bueno, no importa que sea recién nacido o cualquier edad a tu hijo en un hospital sin tú poder hacer nada, pues es bien feo. Así que por eso decidí que se los iba a contar. Cuando Lía nace, yo llevaba muy en cuenta que yo quería darle pecho. Siempre me preguntaban, le vas a dar pecho, le vas a dar pecho. Y yo con todo mi corazón decía sí, 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 sí. Esa es mi idea, esa es mi meta. Yo quiero que mi bebé tome pecho desde las primeras horas. Yo me informé muchísimo, leí muchísimo, plebes. No puedo decir lo suficiente, pero sí leí muchísimo acerca de cómo amamantar, de todo lo que podía pasar, de que amamantar no debe de doler, de cómo debe ser el agarre. Bueno, pues yo leí, yo los últimos meses me aventé muchísimas páginas, muchísimos posts acerca de la lactancia, porque esa era mi meta. Eso era lo que yo quería con mi niña. Cuando nace Lía, gracias a Dios, las primeras horas Lía se puso rápido en el pecho y ella empezó a mamar sin ningún problema. Cuando nos pasaron a cuarto, chicas, todo estaba muy bien. De hecho, ahí me dijeron, hey, aquí hay consultoras de lactancia, porque para las que no sepan, ya existen estas personas que son expertas en la lactancia y que tú puedes contratar sus servicios para que ellas te sirvan como de maestras y te ayuden a lograr que tú amamantes, porque la filosofía de ellas es que todas podemos amamantar, todas podemos dar chichi, no importa la situación en la que estés. Simplemente debes de estar informada. Bueno, la niña se agarró muy bien y todo, y ya estando en cuarto, uno de los doctores me dice, Yoshi, tenemos consultoras de lactancia, por si en algún momento las llevas a necesitar, por favor, háznoslo saber. Ok, la niña, chicas, el primer día, esa primera noche, recuerden que yo la tuve a las 4 de la mañana, bueno, todo ese día, la niña se la pasó pegada a la chichi, todo el día, todo el día. Mira, esa niña casi no dormía, y si se dormía, se dormía en la chichi. Yo hasta ahí no, no les puedo explicar, yo no, pues yo no miraba nada mal, yo no miraba ningún signo de alerta ni nada. Ahora, agreguemos que soy mamá primeriza, ¿no? Así que muchas cosas yo, pues no sabía hasta ese momento. Lo que la mayoría de las mamás pasa cuando está amamantando, pues sí, mis pezones, chicas, mis pezones se dañaron muchísimo, porque les digo, todo ese día la bebé estuvo mamando, entonces yo ya pasé todo ese día y toda la noche con la niña pegada. Recuerdo que esa primera noche que yo pasé con Lía en el cuarto, pues toda la noche la enfermera está entrando, todo el día y toda la noche. Entonces entraba la enfermera cada dos horas y me decía, mamá, duerme por favor un poco, mamá descansa. Y yo en la misma posición con la liga pegada en la chichi. Y pues yo le decía, es que no puedo dormir, ¿cómo va a dormir? Si la niña está aquí, quiere comer. Y decía, no, dale su chichi, envuélvela y acuéstale un ratito. Yo decía, pero no, ¿cómo? Pues es que si la quito va a llorar. Ok, se iba la enfermera y volvía, chicas, y yo seguía en la misma posición con la liga pegada a la chichi. Hasta ahí yo lo miraba, pues normal, la niña quería estar pegada a la chichi, ¿qué más podía hacer? No, era recién nacida, tenía hambre. Total, yo no me la despegaba porque, pues, qué mala mamá, ¿cómo lo iba a hacer? Total, chicas, que ya pues pasa ese, pasa todo el día, pasa toda la noche. Y en la mañana yo sentía que me dolía muchísimo los pezones. Yo ya no los, o sea, llegó un punto en que me sangraron, estaban agrietados. La niña no tenía, no tenía un buen agarre. Yo no lo estaba logrando. A pesar de toda la información que yo tenía, a pesar de todo lo que yo me había chutado leyendo y demás, o sea, valieron churros en ese momento, no me sirvió o no lo apliqué como tal. No, no sabría decirles que la niña no tenía un buen agarre y por eso, pues, como resultado, fueron unos pezones agrietados, con sangre y me dolían mucho. Lo que, ah, chicas, por favor, esta crema es increíble. Si a ustedes les llega a pasar, les voy a dejar el link de esta pomadita, porque de verdad es increíble. Yo me la puse y sanaron de volada. ¡Corte comercial! Pero yo sé que ustedes lo van a necesitar. Bueno, yo me aplicaba esa crema porque, pues, ya no los aguantaba. Las enfermeras me ayudaban y, de hecho, vinieron unas consultoras de lactancia y me dijeron cómo y todo, pero a mí me seguía doliendo, plebes. Total que al final me tuvieron que dar unas pezoneras y, pues, ya con ellas era súper increíble darle chicha a la niña. Pues, súper, súper increíble. Porque ya no me dolía, pues. O sea, ya la niña, el solo roce de los labios de la niña, ¡ay! Me dolía tanto. Pero, pues, no tenía de otra. Yo me aguantaba y porque la niña necesitaba comer. Para esto, yo no le di fórmula. Nunca, nunca me la ofrecieron en el hospital. Nunca me dijo el doctor, ni la doctora, ni la pediatra, ¡dale! ¡Nunca! O sea, ellos siempre me preguntaban, ¿le vas a dar pecho, le vas a dar pecho? Yo, pues, sí, pecho, pecho, pecho. Así que, pues, para mí todo estaba muy bien. He de mencionarles, chicas, que la niña casi no hacía pipí. Yo estuve dos días en el hospital. Bueno, dos días activos. Sin ponerle el día. Ustedes ya saben, ya conocen la historia. Pero, estuve dos días así bien activos en el hospital. Y en esos dos días, la niña hacía pipí. Pero no hacía tantas veces. Y llevan un control. Siempre que viene la enfermera, siempre pregunta, ¿cuántas veces ha hecho pipí? ¿Cuántos pañales le has cambiado? Popo tampoco casi no hacía. Y, pues, yo le decía, ¡oh, hizo una vez! ¡Oh, hizo dos veces! Y ella nomás decía, ¡ok! Y lo apuntaba. Pues, ¿yo qué iba a saber, no? Signo número uno de alerta, chicas. Tu bebé debe de hacer pipí. Debe de hacer mucha pipí. Si esa bebé está comiendo, ya sea fórmula o chichi, esa bebé o ese bebé tiene que hacer pipí. Si no está haciendo pipí, algo está pasando. Pero, pues, a mí se me hizo normal. Y, además, yo estaba en el hospital. Yo tenía toda la confianza en las enfermeras. Y si algo pasaba malo, ellas me iban a decir, ¡ay! Pues así pasó, chicas. Se me dieron de alta y me fui a la casa, ¿no? Con dos días más o menos de estar en la casa, yo empecé a mirar a la niña muy amarilla. Su cuerpecito se empezó a poner muy, muy amarillo, su carita muy amarilla. Entonces, empecé yo a buscar como loca, pues, para saber qué estaba pasando, ¿no? Yo para esto, chicas, seguía dándole chichi, pero yo me la pasaba con esa niña pegada día y noche. Día y noche. El segundo día yo dije, ¡guau, Yoshime! Olvídate que vayas a dormir. No vas a volver a dormir jamás en tu vida. Esta niña todo el tiempo quiere estar pegada. De hecho, mis hermanas se reían, mis papás decían, ¡no puede ser! Todo el día estás, ¿qué estás haciendo, niña? Y yo mal les mandaba foto. ¿Qué estás haciendo, tata? Y yo les mandaba fotos. Yo estaba todo el tiempo dándole chichi a esa niña. Y para mí, les digo, hasta ese punto, todo era normal. Casi no hacía pipí. O sea, en mi casa seguía sin hacer pipí. Cuando yo salgo del hospital, me dicen, máximo dos días, el pediatra tiene que ver a tu niña para que le lleve su seguimiento y todo eso. Yo le hablé al pediatra que hasta ese entonces ya había elegido y no tenía citas. Tenía citas como hasta cuatro días después. Entonces yo le dije, es que soy primeriza, mi bebé acaba de nacer. Y la pediatra me dijo, no, está bien, no pasa nada. Pues así, ok, yo seguía confiando. Pero eso saqué más que confiar en los que se supone que saben, ¿no? Total, que me dieron cita como para el sábado. Les digo que yo para el miércoles, yo ya estaba mirando a la niña como muy amarilla, muy amarilla, no hacía pipí y esto y lo otro. Y me metí yo a buscar y todo eso y me encontré con lo que es el jaundice. Para los que no saben, en español esto es ictericia. Y esto le puede dar a tus bebés y es algo muy, muy normal. Al principio esto lo que hace es que el cuerpecito se empieza a hacer amarillo, sus ojos se empiezan a hacer amarillos, pero se le va quitando a los dos o tres días de nacido. No pasa de ahí. Y sin embargo, si después de esos tres días tú sigues mirando a tu bebé amarillo y sus ojos se le empiezan a hacer amarillos, es momento de correr con tu bebé porque algo no está bien. Esto se los comparto porque eso fue lo que me dijeron ya estando en el hospital. Pero bueno, yo les digo, yo notaba a la niña muy amarilla. Sin embargo, sus ojitos no estaban amarillos. Empezó su carita, luego se le fue bajando a su cuerpo. Y pues no me alarmé porque dije, esto es normal. Pero después de tres días, ella seguía muy amarilla, chicas. Yo la ponía aquí porque yo hice mucho piel con piel. Y la ponía y ella cuando nació era blanca. Y de repente ya cuando estaba aquí conmigo, mi pecho era blanco y el de ella era como mi camisa. O sea, real que como mi suéter. Ella estaba súper, súper, súper amarilla. Y ya, yo algo que les quiero decir es que siempre hagan caso al instinto. El instinto de mamá no falla. Eso es algo que pues yo hasta ahora lo vivo. Pero yo sabía que algo estaba mal. Yo sabía que no, 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 no. Yo sabía que debíamos de ir al hospital, debíamos de ir al doctor porque esto no estaba bien. Pero como yo estaba leyendo que era normal, 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 pues decía, bueno, pero algo dentro de mí me decía Yoshime, no, necesitas llevar a tu bebé a que lo mire un doctor. Pues total que se llega el sábado, plebesa, se llega el sábado y la llevo con la pediatra, que de hecho sea de paso no me gustó en lo absoluto. Para nada, para nada, para nada me gustó a esta pediatra. La llevo y lo primero que hace pues la mira y todo. Y resulta que cuando la pesa, chicas, cuando la pesa, ella había bajado muchísimo de peso. Cuando recién nace un bebé, los bebés es normal que pierdan entre el 7 y 10 por ciento de su peso. Pero cuando pierden más, ahí es cuando pues algo está mal. Entonces mi niña había perdido casi el 13 o el 14 por ciento de su peso. Eso no es normal, chicas. Eso es llevarlos a emergencia inmediatamente. La pesaron tres veces salida porque pues como que la pediatra decía, no, no, como que segura que pesó esto cuando nació. Y yo sí, eso pesó. ¿Le estás dando de comer? Sí, sí le estoy dando de comer. Cuando ya le quita su ropita y todo y la mira, pues la mira muy amarilla. Y eso es más, eso yo se lo dije antes de que ella la mirara. Yo le dije, yo estoy mirando a la niña muy amarilla. Chéquela por ese lado. Y ya cuando la mira, pues sí, lo primero que me dices, sí, la bebé está muy amarilla, está muy bajita de peso. ¿Sabes qué? Te voy a dar pase para emergencias. Plebes, ahí comenzó como que mi shock. Yo le dije, ¿para emergencias? Me dice, sí, porque está muy amarilla y necesitan ver qué está sucediendo. Porque esto se puede quitar a los dos o tres días, pero tu bebé ya tiene más. O sea, tu bebé ya tiene más de cuatro días. Y yo me quedé, ah, sí es cierto. Ok, corrimos de emergencias, chicas. Y hasta ahí yo no estaba tan preocupada. No sabía lo que venía. Llegamos a emergencias, les dimos el pase y todo. Me checaron a la niña. Pero ya cuando uno pasa emergencias y miras a tu bebé ahí tan indefenso, plebes, tan, tan indefenso, se siente una cosa tan horrible, se siente tan feo. Yo siento que el hecho de haber sido mamá primeriza, eso fue lo que más, más, más me dolió porque empiezas como a culparte. El sentido de culpa es lo peor que te puede pasar porque dices, ¿qué hice mal? No investigué bien, no me informé. Por mi culpa le puede haber pasado otra cosa. Miles de cosas te pasan por la cabeza. Pues ya cuando la checan, chicas, me dice, el médico que la checó en ese momento, me dice, ¿sabes qué? Tu bebé viene muy baja de peso. La vamos a pasar a piso. La vamos a tener que pasar al hospital del niño para que la chequen más a fondo porque ella trae sus niveles de bilirrobina muy altos. Y yo me quedé, ok, está bien. Pues ya, chicas, después de eso ya mi niña me la pasan, me la pasan. Ahí empezó como un miedo bien feo porque yo no iba preparada para eso. Yo pensé, me la van a mandar a urgencias, rápido me la checan, me dicen, dale tal, tal, tal cosa y váyanse para su casa. Pero ya cuando me dicen, te vamos a pasar a piso y ya nos llevan, ahí fue cuando empezó un miedo tan feo. Imagínense una mamá primeriza con una bebé de cuatro días de nacida, vamos, o sea, me dijeron, te la vamos a canalizar, canalizar, poner suero. Yo me quedé, Dios mío, pues ya me llevaron a piso, chicas, y me dan una batita para ponérsela a lía. Plebes, yo... Nivel bloqueado, nivel bloqueado, nivel bloqueado. Nivel bloqueado. Porque si no, no voy a poder contarles. ¿En qué me quedé? Pura risa de nervios, plebes. Les digo, cuando ya me dicen, le vamos a poner la batita, porque, o sea, ya me la pusieron en una cama y todo. Yo lloraba y lloraba y lloraba a mares, plebes. Yo no podía, o sea, yo me quería hacerla fuerte y todo lo que ustedes quieran, pero yo, a mí se me partía el alma, se me estaba partiendo todo mi cuerpo entero de mirar a mi niña así, porque incluso ella se miraba como jerosa, se miraba, se miraba mal mi bebé, se miraba mal mi pequeña lía. Y bueno, le pusieron su suero y recuerdo que me dijo la enfermera, me vas a ayudar, tú le vas a, le dan como un líquido que es dulce para ayudar a que no llore tanto y que no sienta tanto toda esta onda de aquí. En un ratito, plebes, en un ratito fue eso que estaban un chorro de doctores alrededor de ella, enfermeras, poniéndole cosas, aparatos para el pulso en el pie, le pusieron en esta parte de aquí, le pusieron su suero, le pusieron, le sacaron sangre un montón de veces. Entonces, yo estaba nada más viendo toda esa escena y se los juro que para mí era como una película de terror. A eso añadenle que yo estaba sola, porque no dejaron entrar a buscar. Estamos en plena pandemia y no puede pasar más que solamente un papá, papá o mamá. Y obviamente yo no me iba a separar. Era bien feo, plebes, era muy, muy feo, porque yo no sabía qué estaba pasando. O sea, no, no me habían dicho que la niña probablemente traía eso, el jaundice, pero yo no sabía qué tan grave podía, puede llegar a ser. Cuando yo estaba mirando todo eso, les digo, yo estaba hecha un mar de llantos, plebes, porque yo ahí de rodillas le pedí a Diosito, por favor, que no le pase nada. Yo sentí el miedo más grande que he sentido en toda mi vida, porque se te vienen muchas cosas a la cabeza, se te vienen tantos pensamientos, hay tantas posibilidades de que pase una tragedia en ese momento. No sé, miles, 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 miles de cosas. Pasó el tiempo, chicas, y pues sí, a mi niña me la pusieron en incubadora, me la tuvieron que llevar a servicios especiales. Y ya estando ahí, pues imagínense, si de por sí a uno le duele cuando están miles de doctores hacia alrededor, ahora miren, pues verla ahí encerrada, tan chiquita, sin yo poderla agarrar, fue bien, bien feo. Todo esto que le sucedió, chicas, ya platicando yo con el doctor, porque para esto me dicen que no me la van a dar, que esa niña tiene que pasar ahí mínimo dos o tres días, porque ella llevaba una deshidratación severa, severa. Y me preguntan, ¿le estás dando de comer? Y al principio fue como que, claro, ¿cómo no le voy a estar dando de comer? Le digo, sí, sí le estoy dando de comer. Me dice, ¿le das pecho? ¿le das fórmula? Y le digo, no, le estoy dando pecho. Pues resulta que la niña no estaba tomando la leche suficiente, a pesar de que ella estaba pegada a mi pecho todo el tiempo, seguramente, no sé si por la pezonera o por el mal agarre, no sé, pudieron haber sido mil factores. Ella no estaba consumiendo la leche que ella necesitaba y es por eso que ella sufrió esa deshidratación tan horrenda que la hizo que básicamente estuviera internada por durante cuatro días, porque ya a este punto ni siquiera fue la hiptericia que ella llevaba. Si ella nada más hubiera tenido hiptericia, la hubieran puesto bajo la luz azul y a los... Un día puede pasar porque al día siguiente su nivel de bilirruina ya había bajado un montón. Pónganle que un día y medio y ya nosotros nos hubiéramos devuelto a la casa. Pero no, nos tuvimos que quedar por la deshidratación que ella traía. O sea, ella tuvo que estar ahí cuatro días, chicas, ahí metidas. La primera noche pues me dijeron que no me podía quedar, que me podía quedar hasta las doce de la noche, pero pues que yo me tenía que regresar a mi casa. Ustedes imagínense el sentimiento tan feo. Yo recuerdo que yo les dije, ¿cómo me voy a ir? Yo apenas tuve a mi bebé, no me puedo ir. Me dicen, es que no te puedes quedar, no puedes pasar aquí la noche, nosotros entendemos y todo eso. Cuando, cuando ya me dicen eso, pues Oscar pasó todo el día afuera del hospital. Yo recuerdo que bajé, yo parecía un zombie place. Yo iba y me bajé y me metí al carro y cuando yo me meto al carro yo comienzo a llorar y a llorar y a llorar y a llorar porque nunca en mi vida sentí como unos brazos tan vacíos como los sentí en ese momento. Y me da escalofríos nomás de pensarlo porque yo me sentía vacía, me sentía sin valor, sentía que, o sea, me hacía falta mi hija, me hacía falta eso que hacía cuatro días estaba conmigo, ¿sí saben? Y las mamás que han pasado por este proceso de tener a sus bebés en el hospital y tener que irse a su casa sin ellos, saben, saben de lo que les estoy hablando. Es muy lindo cuando uno sale del hospital en brazos, bien orgullosa y todos, pero el sentimiento que uno tiene cuando tu bebé se tiene que quedar en el hospital es horrible y combinado con el haber estado sola y haber vivido todo eso solita ahí adentro y estar pensando que hiciste mal, todo eso combinado es una bomba para tu cerebro tan cabrona. O sea, realmente es muy, muy feo. Les digo, yo llegué al carro y yo me sentía, yo no sentía el alma, así me sentí yo en ese momento. Yo no sentía alma, yo no sentía nada, me sentía como en el limbo, no podía creer que yo me estaba regresando sin mi niña en los brazos. De verdad que ese es el sentimiento, unos brazos tan vacíos, bien, bien feo. Pero para esto ya nos íbamos a ir cuando me dice una de las personas que están ahí, me dice, ¿sabes qué, Yoshi? Acabo de hablar con mis supervisores y te vamos a dar un cuarto aquí para que te quedes, para que pases la noche. No puedes pasar aquí adentro, o sea, puedes venir, le das su pecho y estás un rato con ella y después ya sales y descansas un rato. Te vamos a dar un cuarto especial como de hotel ahí mismo, adentro del hospital. No, hombre, yo me devolví rápido, yo súper feliz porque pues iba a pasar con mi bebé, pero pues no, que va a descansar uno, no descansa para nada. Ya les digo, así pasamos cuatro días con ella ahí en el hospital, los cuales pues yo me lo aventé todos los días. Lo único malo es que solamente un día me dejaron, ya los otros tres, dos días, las otras dos noches, ya no me lo permitieron. Me dijeron que pues había más papás, porque pues no nada más era mi niña la que estaba en incubadoras, pues también había como unos, no sé, seis niños más y pues los papás también querían quedarse, y creo que les daban como oportunidad. Pero volví a sentir el mismo sentimiento, déjenme les digo, volví a sentir lo mismo de unos brazos tan vacíos. Yo lo único, yo rogaba, rogaba, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ya que me den a mi niña, gracias a Dios, cada día mi niña mejoraba. Ya al día siguiente ya no se miraba tan amarilla, ya casi se le había ido por completo, yo me la pasaba ahí con ella. Éramos las más escandalosas, ella y yo, porque yo plebes me deshacía en cariño, siguen jugar con ella. Y todas las mamás y los papás que estaban ahí, digo, yo no los voy a juzgar, ¿verdad? Porque yo no sé la situación en la que estaban viviendo en ese momento. Pero bien callados, no les sé. Y yo plebes, yo mi niña, beso para acá, beso para allá. Pues les digo, sí, mi niña en cuatro días mejoró, pero fueron unos días tan feos. ¿Por qué se los cuento? Porque si tú eres mamá primeriza, o incluso no importa si no eres mamá primeriza, pero a lo mejor nunca experimentaste eso mismo con tu primer hijo y tienes un segundo pues para que estés bien al pendiente. Algo infalible para saber que tu bebé está bien alimentado son los pañalitos mojados. Es cuánta pipí hace tu bebé. Tu bebé tiene que estar haciendo cuatro, cinco, seis pañales diarios. Si no hace pipí, chicas, quiere decir que tu bebé se está deshidratando, que no está recibiendo el alimento que debe de recibir, ya sea fórmula o ya sea pecho. Yo en este momento digo, wow, yo estaba tan, tan, tan metida en mi idea de querer amamantar a mi bebé que yo tenía fórmula aquí en mi casa porque ellos me dieron, ellos me dieron vivitos y todo eso. Y yo decía, no, es que cómo se la voy a dar? No, no se la voy a dar. Mi bebé está muy bien, está alimentándose. Pero yo ahora digo, si yo le hubiera dado la fórmula, si no me hubiera cerrado tanto en eso que yo quería amamantar nada más, quizá a mi niña no le hubiera pasado lo que pasó. Quizá no hubiéramos pasado esos cuatro días y todos los procedimientos que le hicieron. Pero pues ya ahorita no es momento de lamentarme. Por eso les cuento esto que me pasó a mí con Lía para que ustedes estén bien alertas. Y si les pasa algo parecido a esto, si ustedes empiezan a mirar que sus bebés se ponen amarillos rápido acudan al doctor, pregunten qué puede estar pasando con ella, chéquense si sus bebés están comiendo bien. Y desde el momento en que ya pasaron tres días y sus bebés siguen con ese tono tan amarillento y ya sus ojos se hacen amarillos, por favor, corran al hospital porque algo está pasando. Yo agradezco infinitamente a Dios que mi bebé está bien. Ahorita mi niña es una niña muy, muy sanita, gracias a Dios. Tardó en recuperar su peso porque pues sí estaba baja de peso, pero ya, ya ahorita ella está muy bien. Lo único es que tuvimos que darle fórmula porque fue la única manera en la que sus niveles de bilirrubina y sus niveles de hidratación podían mejorar. Así que a mi niña es como mezclado fórmula con pecho. Esa es la única manera en la que me pudo funcionar. A mí en lo particular no se sientan culpables, chicas. No se encierran en esa burbuja de que amamantar, 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 amamantar. Nos meten tanto a veces en la cabeza que a mí el solo hecho de pensar en darle fórmula me hacía sentir culpable, me hacía sentir como que no servía como mamá. Y no es así, chicas. No es así. Ustedes den lo que su bebé necesita en ese momento. Si es leche materna y están en perfecto estado, denle esa leche materna. Si no se puede por X o Y razón, agréguenle fórmula. No pasa nada. Mientras su bebé esté bien, mientras su pediatra les diga que todo está perfecto, ustedes no hagan caso a lo que los demás les digan. Hagan lo que funcione para ustedes como mamás y para sus hijos, para tener el bienestar de ellos. Es lo único que yo les puedo decir, lo único que yo les puedo roque mandar. Pero sí, chicas, eso fue lo que pasamos con Lía. Fue bien feo. Me acuerdo y por eso les digo que es como que un nivel bloqueado porque todavía llego a sentir como ese sentimiento de culpabilidad, de decir, híjole, si yo hubiera hecho esto, esto y esto, no lo hubiera pasado. Pero no, o sea, yo misma me vuelvo a terapiar y digo, no, no, Yishimi, tú no eres una buena mamá. Tú hiciste lo que tú podías en ese momento y lo que tu entendimiento te dio en ese momento. Y bueno, mi niña está muy bien ahorita. Así que, mis chicas, pues nada, ahí está. Ahí está lo que pasó con mi niña. Y espero en Dios que nunca, 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 nunca vivan ustedes una situación similar como esta. Les mando un besote y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.